Y en ese momento inician las batallas entre Perla Ross y Alejandra Luna a Monoracio Party. Y en ese momento mi mente no te olvida, te extraño y te quiero, pero quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes qué hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre por algo ha de ser. Yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te merece. Mi voto es para ti Perla Ross. Tienes un no sé qué que de verdad me gusta mucho. Gracias. Mi voto esta noche es para ti. Gracias. Gracias, Mago. Es para Alejandra Luna. Mi voto es para Alejandra Luna. A Perla Ross. Muchas felicidades. Hermosa. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Lo mejor por siempre. Muchas gracias. Angélica Vargas y Tania Matus están a punto de presentarse. No sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciada. Y siquiera soy el pecado que le dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. ¿Has tenido muchos no? Esta noche yo te doy mi sí, yo voto por ti, Tania. Gracias, Chicuela. Tu voto, mi voto es para Angélica. Gracias. Mi voto esta noche es para Tania. En la vida creo que esta ocasión mi voto es para Angélica Vargas. Angélica Vargas, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.